¿Cómo están? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes. Ahora vamos a hacer aquí en casa un pipián, un pipián con carne de cerdo. Y también además le vamos a poner verduras. En este caso le vamos a poner ejotes. Bueno, pues aquí están los ingredientes. Aquí tengo la pipiana, que es la semilla de la calabaza. Esta es la pipiana. Esta la puede comprar en las tiendas a donde venden semillas. En este caso, vea usted, yo compré 100 gramos de semilla de pipiana. Aquí le llamamos así semilla de pipiana. Y por acá tengo ejotes. Tengo dos chile anchos, que ya están limpiecitos, ya listos para la comida. Y dos chipotles o chiles secos. Y bueno, aquí tengo dos clavitos de olor, que le voy a poner al guisado. Hay usted, si quiere ponérselos, si no, no hay ningún problema. No le ponga los clavitos. Y aquí tenemos el aceite y la salecita. Bueno, la carne de cerdo, ya la tenemos cocidita por acá. Al rato se la voy a presentar, ya cocida mejor. Y vamos a empezar nuestro guiso de hoy. Vea, aquí tengo la pipiana, que ya se está dorando. Mire, la verdad es que sí tenemos que tener mucha paciencia para que quede doradita y que no se nos vaya a quemar. Porque si se quema, pues nuestra comida se amarga. Entonces sí hay que estar aquí moviéndole y aquí con mucho amorcito, ¿verdad? Para que nuestra comida quede bien rica. ¿Sí o yo cómo está tronando la pipiana? Oiga, nada más. Eso es. Ahorita otro poquito y ya la apagamos. Por acá de este lado, mire, tengo mis chile anchos, que ya se están dorando, ya casi están. Nomás les damos otra vuelta y ya están. Porque aquí en esta comida deben de ir los chiles doraditos. No van hervidos, van así doraditos. Y le da un sabor exquisito a la comida. Por este lado, tengo ya la carnita de cerdo, ya está hervida, bien cocidita, con su sal. En 20 minutos en olla express y ahí está ya cocida. Por acá de este lado, familia, tengo mis cejotes. Vea usted. Ya, 10 minutitos con su sal y su cebolla. Y ya les apagamos. Chilitos ya están doraditos. Muy bien doraditos. Pues ya es hora de pasarlos al vaso de la licuadora y vamos a moler. Aquí, ahora le vamos a poner la pipiana. Ahí va toda la pipiana verde. Toda la pipiana. Luego, aquí mismo, le ponemos caldito de la carnita donde se coció. Caldito, vea usted. Y lo molemos. Le ponemos los clavitos. Le ponemos sus clavitos. Nuestra cacerola ya con el aceite. Un poquito de aceite nada más, muy poquito. Y ahora sí, a sazonar nuestro llancito. Qué linda, ¿verdad? Qué linda. Bueno, le vamos a poner un poquito más de caldito. Caldito de la carne para aprovechar todo esto. Y lo vamos a tapar para que sazone. Al pipián ya está muy bien sazonado. Aquí le ponemos toda la carnita. Aquí le vamos a mover. Aquí. Le vamos a poner otros trozos más de carne. Ahí está. Para que alcance ahora sí para toda la familia. Aquí le vamos a poner ya sus cejotes. Ahí van los cejotes. No quieren, no quieren salir. No quieren. Esa es la lumbre. Ahí está. Ahora sí, familia. Ahí está el pipiáncito. Bien rico y bien sabroso. Vea usted. Qué ricura. Ahora le vamos a dejar ahí. Que hierva otros 10 minutitos para que los cejotes, pues agarren el saborcito del chilito. Lo vamos a tapar unos 10 minutitos más. Familia, ¿cómo me gustaría que usted pudiera oler este pipián? Tan rico, tan sabroso. De verdad. Este pipián está de rechupete. Aquí le vamos a poner más cejotitos. Que eso es lo importante, ¿verdad? Comer harta verdura. Mire usted. Ejotitos, más cejotitos. Por acá están escondidos. Pero aquí están. Mire usted. Vea usted. Vea usted. Familia. Qué sabroso está. El pipián. Mire usted. Sí se ve bien, ¿verdad? El pipián. Ahí está. En la comida del día de agosto. Bueno, familia. Yo soy Mara. Y si usted ve mi canal algún día y le gusta, regáleme un like y suscríbase, por favor. Adiós, bye.